Pabell Centeno hizo oficial su renuncia al cargo como ministro de finanzas justificándolo en el estado delicado de su salud. El exministro rechazó los rumores que indicaban que la intervención que se hará a las aduanas sería el motivo de su salida. Mi renuncia puede ser algo fuerte para el presidente, espero que una persona capaz y con liderazgo tome las riendas del ministerio, concluyó el exfuncionario. El presidente de la República, Otto Pérez, designó de manera interina a la viceministra María Castro para ocupar el cargo mientras se toma una decisión de la vacante.